¡Hola, buenas! Aquí Skullio y volvemos con otro capítulo más de Coral Island. Hoy es sábado, día 13 de la primavera del primer año y estamos aquí con Surbilin, nuestro granjero submarinista de confianza. ¿Y submarinista por qué? Porque estamos centrándonos en limpiar los fondos del agua. Es muy interesante hacer esto porque nos van a dar unos recursos muy importantes, así que vamos a darle caña, chicos, y a ver hasta dónde consigo llegar. La ruina de la Tierra. Sol para mañana. Duplicitación. Bueno, esto ya lo hemos visto, el capítulo también. Muy bien, chicos, todo lo que hay en la televisión repetido. Lo hemos visto ya. Así que es totalmente innecesario. Vale, hemos cambiado las herramientas de sitio y las he puesto aquí, que creo que es su sitio natural. Y vamos a recolectar, que tenemos aquí unas cuantas cosillas. Vale. Pues venga, el lío, gente. No tengo correo, no tengo nada. Muy bien, ¿no? Podéis coger agua. Demasiado extenso el cultivo, ¿eh? Creo que más extenso es venirnos demasiado arriba. Para regar a mano con una regadera de cobre. Vale, hay que ir contando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, doce semillas. Doce semillas hay que comprar, ¿eh? Si salen bien mis cuentas. Antes lo hicimos muy bien, así que espero que ahora también. Son doce semillitas. Me pido. Vale, vamos a ver lo de los bichos por aquí, ¿eh? Bolilla de seda. Vale, ahí hay una mosca. Vale. Hola, niña. Señor Barnes siempre hace cosas para que nos divirtamos. Una vez fuimos a visitar a Jack, a su rancho, y aprendimos acerca de la ganadería de la ganadería. ¿Y esto qué hace aquí? Link es un poco rarita, sí, pero tampoco está tan mal. Mira, ya nos celebramos nuestro cumpleaños. Es una decisión personal. No celebráis nuestro cumpleaños. Este fin de semana ha cogido muchos brotes de bambú. ¿Tú has encontrado alguno ya? Prueba a buscar cerca de la casa de Dipa. Puede que encuentres alguno ahí. Pero si quieres regalarnos algo, no te cortes, ¿eh? Hola. Le dices hola a Taco. Parece gustarle. Muy bien. Vale, esta mierda está abierta hoy. Porque creo que debería comprar bastantes semillas. Tulipán, fuera. Esto, fuera. Esto, va, 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 va. Vale, tengo mil pagos. Y necesito 12 o 13 semillas. 13 coliflores. Me sale coliflor, gente, que es la palabra bien dicha. Pero, bueno, perdón, la palabra maldicha. Recado nuevo. ¿Qué quiere este? Una peonía. Pues no sé si voy a tener, eh, amigo. Una peonía. Nooo, se ha escapado, gente. Madre, qué asco. ¿Quién me ha escrito el correo? Que no lo he mirado. Jeff Smith nos da un, eh, el, 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 este mierda. Uno, dos, tres. Este es su sitio. Bueno. A ver. Algo nos ahorramos de regar. No mucho, pero un poquito. Me van a sobrar a las semillas. Bueno, tampoco tantas. Y aquí me iban a sobrar más, eh. Además, he guardado esto donde no era, eh. Al final voy diciendo que tenemos una, esta muy grande ya. Y acabo, acabo haciendo un cacharro más grande. Vaya desastre, gente. Bueno. Voy a ir al fondo del bar. Porque creo que... Esto está cerrado hoy, ¿no? Esto de aquí. No, el colegio está abierto. Herrería de nueve a dos. ¿Y para qué? Si no tengo suficiente dinero para hacer ninguna mejora. ¿Para qué narices voy a ir a la herrería? Nada. Nada, nada. Me arrepiento. Aquí, gente. Aquí. 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 Vale. La herramienta más importante debajo del agua. Es esta. Porque es la que nos ayuda a recolectar la basura. Esto que hago, lo pillo, gente. Es que no me supone nada. Y lo único que voy a hacer es gastar energía. Por otro lado, energía que necesito. Esto sin wum retail. Era parte. Claro. Nada. Vale. Dejá. no sé dónde puede estar esa vaina pero yo os prometo se puede mejorar la azada no lo sé se puede mejorar todo a la azada la azada creo que no creo que la azada era algo que tenías que te quedabas así con ello no 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 Lo que se puede mejorar es la regadera y tal, eso sí. Medusita para mí. Ya decía yo que no podía ser tan difícil la captura, gente. O sea, me estaba complicando muchísimo. Bueno, esto... Es lo que hemos abierto. Pero a mí me sigue faltando por encontrar un... Un bicho de esos. Eh, algas kelp. Donado, ofrecido, ni lo uno ni lo otro. Era un vórtice pequeño. Si me pudiese hacer... Algo de comida... Es que gastar las semillas de árbol en esto, cuando las tengo que donar... Me da bastante pereza, chicos. Corticiadores en cambio. Lo veo como más asequible, ¿no? No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Venga, espabila! ¡Venga, espabila! Vale, 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 vale. ¡Venga, espabila! Vale, estamos en la misma zona. Vale, he visto antes una estrella de mar. Voy a estar por ahí, por algún lado. Aunque estaría bien inspeccionar por aquí. Bueno, bueno, bueno. Vale, ya tengo la estrellita. Gente, era lo que quería. Vale, listo. He gastado toda la energía Y estamos muy cansados Vale, de todas formas Gente, podríamos haber seguido Pero ya estaba tardando mucho O sea, ya se estaba haciendo muy tarde Que diga Me da la sensación de que este día Se ha pasado como demasiado rápido Quizá Vale, esto es Uy, donado y ofrecido Esto es comida Que podemos ir guardando aquí Vale Donar y ofrecer Bajo el agua pasa el tiempo más rápido A mí Puede ser, eh O sea, me da esa sensación Yo creo que es posible Porque no me parece muy... O sea, no sé Me ha dado esa sensación, eh Desde luego ¿Desde dónde tardo menos Al museo? Quiero intentar ir a donar esto ya Siempre estamos Ah, tengo que donar No sé qué No sé cuánto Yo bueno, nunca lo hago Muy bien, gente De todas formas Yo ya sabéis que me gusta Apurar los días Al máximo Es que eso me gustaría Que sacasen los cocos Ya Estamos a día de 13 Creo que era el 15 El que salían los copillos Y bueno, gente Pues nada Hasta aquí Lo dejamos ya Llevamos tiempo de sobra Espero que os haya gustado el vídeo Si es así como siempre Dadle al like Y mañana nos vemos Con más Chau